Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio para compartir con ustedes este proyecto llevado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, llamado de Jalisco a Iberoamérica. Es un esfuerzo por generar software y difundir los proyectos. Nuestro objetivo es formar el pensamiento crítico en los estudiantes con tres áreas en particular, a través de la investigación, el desarrollo de software o la aplicación y la difusión del conocimiento. Esta comunidad comienza en 2022 cuando trabajando con un grupo de profesores y haciendo dos proyectos relacionados con chatbots necesitábamos más apoyo. Los estudiantes que ya dominan estas áreas y que pues están con semestres avanzados o ya están trabajando o ya están asignados a un investigador y era difícil conseguir apoyo. Por lo tanto, se pensó en los alumnos de primeros semestres y en cambiar a utilizar low code o no para poder desarrollar los proyectos. Es así como en septiembre del año pasado, seis estudiantes se integran y en noviembre se detectan otros cuatro para formar parte de esta comunidad. En diciembre, dos estudiantes se presentan ya en el primer encuentro interuniversitario de innovación, educación y tecnología haciendo una ponencia y tuvimos como invitados al Colegio de Estudios Superiores Hispanoamericano de Hidalgo. También tendremos la participación de una de nuestras estudiantes en este mismo evento y los estudiantes que se unieron en este año y que fueron detectados en noviembre salieron de un concurso llamado Tecociencia que es interno de nuestra universidad. Como ven, hemos tenido importantes logros, pero queremos más. Hacemos una invitación a los profesionistas, a los investigadores, a los estudiantes universitarios que quieran crecer sus redes a nivel regional, a nivel nacional e internacional a que nos escriban, a que compartan con nosotros esas experiencias, a que nos platiquen cómo han sido sus semilleros de formación y sobre todo que participen en el siguiente encuentro interuniversitario de innovación, educación y tecnología. También será en diciembre, pero saldrá nuestra convocatoria en mayo. Ojalá realmente que les interese participar con nosotros, que se unan a este esfuerzo, que promuevan la investigación y sobre todo el desarrollo de software en nuestros estudiantes, sobre todo en los más pequeños. Ellos tienen muchas iniciativas, muchas ganas de apoyar y pueden aprender muchísimo. Hemos logrado mucho con todos ellos. Ojalá que les interese. Muchísimas gracias.